Estamos en Comitlipa, la iglesia de San Miguel, Comitlipa. Acabamos de llegar a visitar la imagen que se festeja el día de hoy, tercer viernes. Tercer viernes de cuaresma. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Vendiendo los arreglos florales. Vendiendo los arreglos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.